Con la llegada del frío comienzan los primeros casos de gripe, una infección vírica que afecta fundamentalmente a la nariz, la tráquea, los bronquios y ocasionalmente a los pulmones. ¿Cómo podemos prevenir la gripe? Bien, la gripe es un virus que se transmite fundamentalmente por contacto indirecto con superficies contaminadas o a través de aerosoles respiratorios que producen los enfermos alto ser o estornudar. Por tanto, un lavado frecuente de manos para evitar ese contacto con superficies contaminadas y cubrirse la nariz con un pañuelo alto ser o estornudar permitirán disminuir la transmisión. También es importante y se aconseja la vacunación para aquellas personas que forman parte de los grupos de riesgo, tales como mujeres embarazadas, mayores de 60 años y personal sanitario. ¿Cómo podemos tratar la gripe? Bien, podemos recurrir al uso de analgésicos, por ejemplo paracetamol, para poder aliviar los síntomas y también es muy importante consumir abundantes líquidos para poder aliviar la sequedad del tracto respiratorio. Por último, debemos acudir al médico o farmacéutico si vemos que los síntomas se agravan o duran más de una semana. Es importante destacar que el uso de antibióticos no está recomendado para el tratamiento de la gripe, ya que los antibióticos se utilizan para infecciones bacterianas y la gripe es una infección causada por un virus. Además, el mal uso de antibióticos, cuando no están indicados, puede contribuir a la crisis actual que tenemos de infecciones por bacterias multiresistentes a antibióticos.